Y mire, como balde de agua fría, los habitantes de la Junta Auxiliar San Jerónimo Coyula, en Atlixco, recibieron la noticia de que el pasaje incrementó sin previo aviso. La tarifa se encontraba en 5 pesos, ahora deben pagar 6 pesos con 50 centavos. Por ello, realizaron una manifestación mientras que los concesionarios decidieron suspender 8 de las 10 unidades que operan en esta zona. Los habitantes, por supuesto, están en espera de una respuesta. Vamos a escuchar a Pedro Morastitla Hernández. Estamos inconformes con el pueblo de Coyula, que no está competente de que estén pagando los 6.50, 5 pesos, y el mal manejo que tienen los permisionarios también. Hasta hoy día solamente están trabajando dos unidades. Tengo entendido que esto a raíz del día sábado, donde ya se suscitó un hecho un poco más, podríamos llamarle a este cierto punto de enfrentamiento, porque la gente no quería ser rusa a pagar los 6.50, quiere pagar 5 pesos, y los transportistas decidieron entonces mejor suspender el servicio. La gente quiere pagar lo que se debe pagar, mientras no haya una autorización de aumento en el pasaje, esto no lo pueden incrementar por su gusto. A ver la SCT qué puede hacer al respecto. Y mi...